Por la posición en la que ella se encontraba en el área Remata bien, hace buen movimiento, pero la manda al centro A ver, aquí el segundo, el segundo para el América Disparo, respalte, cáltero, amigo 4, 5, rojinegras dentro del área La Academia quiere explotar Ahí está el golpeo, balón a primer polo ¡Gol! ¡Gol! Te dejo y ahorita te pongo Llega la esquina, el centro, muy cerrado Segundo poste ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! Habrá que ver a quién se lo dan Es Gaby Juárez que le pega Pega en el poste Entra Deneva ¿Quién sabe? Ahora veremos Nada Bien, aquí lleva entonces controlando Pero el medio escapo se va a animar a disparar ¡Gol! 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 ¡De las rayadas! ¡Ay, vida, silencia, llegó desde ahí! ¡Prende el juego, Ramírez! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, desvió, gol! ¡Gol! 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 ¡Lo decíamos! ¡Partido del Areos! Por lo pronto viene el servicio al área Cruz Azul se quiere volver a poner en ventaja La pelota queda ahí ¡Gol! ¡Gol! Pero Piden falta Hay falta Y creo que la marca la ha banderado ¿Eh? ¿Qué dará? A ver, cierto ¡Alaro! ¡Gol! El empoderamiento Gol que se transforma En apoyo económico Para cinco mujeres De escasos recursos Greza, GNP, Seguros Fundación Televisión Experiencia de la nueva ¡Gol! Eso es el manejo De su plantilla Por parte del Pato Alfaro ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!